Tal vez sea malo al escribirte Tal vez es absurdo al discutirte Ya lo mejor no soy romántico cual galán de TV Y tal vez no sé ni hacer café Muy distraído al escucharte Y algo necio al enojarme Ya lo mejor no soy ejemplo de elegancia y caché Y tal vez me tienen poca fe Tal vez no soy el tipo que esperabas para amar Tal vez ni tú no sabes cómo te llegaste a enamorar Pero el solo hecho de que tú estés justo aquí junto a mí Es porque a pesar de todo Nadie te puede amar así Tal vez un poco egocentrista Tal vez no soy modelo de revista Y a lo mejor ni gracia que causa mi supuesto humor Y tal vez soy malo en el fútbol Tal vez no leo a Yosa o Marquez Tal vez mi música descartes Y a lo mejor no tengo perfil de arquitecto doctor Y tal vez sé poco del amor Tal vez no soy el tipo que esperabas para amar Tal vez ni tú no sabes cómo te llegaste a enamorar Pero el solo hecho de que tú estés justo aquí junto a mí Es porque a pesar de todo Nadie te puede amar así Nadie te puede amar así Esta fue la época me